Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y vamos a repasar rápidamente las actualizaciones, la actualización más bien, las últimas novedades que tenemos y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues primero, para empezar, tenemos un nuevo evento pero antes de ver el evento vamos a ver otras cositas vamos, por aquí tenemos el bingo, lo primero que vamos a ver es el tema del bingo sabéis cómo funciona, tenéis que completar las misiones, muy fácil bueno, aquí os lo explica todo si queréis, las fechas y cuándo van a salir los cupones y luego tenemos las recompensas, aquí se ve poco, donde se ven bien es aquí en los tres tenemos gemas, vale, por aquí tenemos más y en el último son las 100 gemas, luego en los tres tenemos un poquito lo mismo tenemos potenciadores, ya sea resultados, vida extra, carta adicional, experiencia, todo eso también tenemos los orbes, para los orbes de duelo básicamente tenemos monedas y también tenemos las fichas de habilidad y luego tenemos dos, una, perdón, una, pensé que eran dos, no tenemos una cartita que para mí es nueva ya que no la tengo que es el bloquea oso, que por aquí está bueno, lo hacéis, que es muy sencillo y ya está que más cositas bien, vamos a encadenar con el segundo evento que es diario y es el de la fortuna este no lo podemos evitar básicamente cuando entremos en juego cada vez entremos en el juego una vez al día se nos van a echar las cartas y la carta que salga pues nos dirá la fortuna de hoy en mi caso me ha tocado que si lucho en el reino de los duelistas pues me llevo 61 gemas cada día cambia, te puede tocar lo mismo, puede variar, bueno y esto lo combinamos con el evento nuevo que tenemos nuevo, porque bueno, porque está ahora nuevo pero ya está, ya estuvo en el pasado que es el reino de los duelistas dura poquito dura apenas hasta el 16 o sea que aprovecharlo rápido y ¿cómo funciona esto? pues nada, duelos contra tenemos al día un duelo contra un NPC el resto son todo duelos contra personas y cada 100 puntitos hacemos un duelo contra Pegasus nosotros tenemos un nivel de una estrellita hasta 5 creo que harán te van a poner contra gente que tenga tu mismo nivel según vayas ganando va subiendo las estrellitas entonces bueno no sé con cada victoria te da una estrella exactamente no sé cuántas victorias necesitas para cada estrella pero te las van subiendo y cuando tienes 3 o más estrellas aparte de los puntos que te den aparte de las cositas que te den cada elemento que elijas pues dos elementos los que estén más potenciados en este caso pues te van a dar un ex kill y esta ex kill lo que hace es que vas a tener entre tus cartas en tu mano básicamente vas a tener una de estas cartitas que puede ser pues hasta de viento tierra dependiendo del elemento que elijáis ¿qué más cositas tenemos aparte de eso? pues nada sabemos cómo funciona nos enfrentamos cada día van cambiando los elementos y los potenciadores así que no hay ningún problema y las recompensas tenemos recompensas por puntos que simplemente es luchar obtenemos puntos y obtenemos recompensas y luego tenemos los cofres del tesoro que es para el señor Pegasus cuando nos enfrentamos al señor Pegasus dependiendo de el nivel que elijamos y si le ganamos o perdemos obtenemos ciertos cofres 6, 3, 10 o 5 cofres mi recomendación es que siempre tiréis por el difícil porque si perdéis obtenéis 5 cofres y si ganáis obtenéis 10 mientras que aquí si ganáis ya obtenéis 6 o sea la diferencia entre 6 y 5 es 1 pero sin embargo entre victorias es mucho son 4 cofres más o sea que está muy bien y si tenéis una baraja medianamente bien o sea no falta ni que sea competitiva una baraja bien que ganáis a los NPCs básicamente que ganáis en el portal a la gente nivel 40 pues aquí lo vais a hacer de sobra no hace falta más mira esta baraja que tengo aquí que la he hecho para unas pruebas para hacer unas misiones por ejemplo pues le gana Pegasus o sea que no es difícil ganarle al señor Pegasus y dependiendo de los cofres que no salgan hay arcoiris plata y oro arcoiris oro plata dependiendo de los que salgan pues dentro hay unas recompensas al azar cartas gemas de todo un poquitín joyas monedas y bueno más oro que es lo que dije como monedas y joyas bueno y vamos a ir al último que es lo más largo del vídeo y lo más importante creo que es el gran torneo que ya estamos en la ronda final y aquí pues nada tenemos que elegir al campeón por votar bueno vamos a ver la campaña aquí lo explican todo muy bien por votar nos vamos a vamos a obtener 50 gemas el día que se cierran las votaciones que es el 27 del 8 que es al final de mes básicamente pues simplemente por votar obtenemos 50 gemas y 5 sobres especiales sobre especial 4 5 de ellos entonces está muy bien y luego dependiendo de las predicciones si hemos ganado o no se las hemos acertado si hemos acertado al campeón tenemos 3 posibilidades y si acertamos nos llevamos 300 gemas un tique SR y un tique UR y luego entre la gente que haya acertado se hace una lotería y dependiendo de bueno de lo que te tengo con la lotería te puedes llevar 100 gemas 300, 1000 o 5000 gemas si sois de los 30 afortunados os podéis llevar 5000 gemas que eso está muy muy bien bueno vamos a ver un poquitín las barajas rápidamente ya os digo que la mayoría son lo mismo tenemos por aquí tenemos a los que eran estos vale estos eran los señores ojos anómalos ya tenemos unos cuantos unas cuantas barajas de ello luego también tenemos rituales que esta es la de rituales esto nos vamos a saltar porque es algo raro este es un ojos azules simplemente luego si abrimos por ahí otro cualquiera nos podemos encontrar vale este es otro rituales me he abierto un poco al azar y tenemos por aquí otro ojos anómalos como he dicho vamos a seguir este es uno raro es uno extraño así que este no se repite este es el único jugador que juega este deck este deck de engranajes máquinas artilugios un poco por esa mecánica otro de rituales de didis didis también se repiten bastante pero con esta estrategia todos con este señor de fusión y quiero que veamos quiero ver otros estos señores eran los de abismo ardiente a 30 cartas no todos van a 30 hay alguno que va a 20 así pero bueno los señores del abismo ardiente esta es otra de las barajas que también se repite muchísimo entonces básicamente tenemos eso rituales dididis ojos anómalos abismos ardientes y ya estaría ojos anómalos rituales dididis abismos ardientes exacto y luego tenemos alguna rara alguna suelta como tenemos esta tercera que básicamente se trata de negar al contrario que por eso la he elegido con esto sacrificas a sus monstruos le vas haciendo daño estas cosas son para aguantar básicamente esto para devolver colocar boca abajo bajarle el ataque tú ganar vida lo mismo que ADN de dinosaurio darle la vuelta a sus monstruos y se trata de aguantar se trata de arruinarle la vida hacer que pierda y ya está o le acabas con la baraja o le vas bajando la vida le vas mermando y tú vas ganando más vida de la que él te pueda bajar y bueno es básicamente eso está muy bien ha llegado lejos ha llegado ha ganado la copa KC la copa KC de noviembre o sea que curioso bueno hasta el primer puesto yo digo que ha ganado básicamente y luego hay otro por aquí que creo que se ha perdido pero bueno ha llegado lejos también te lo digo que es este señor de los dragones de ojos azules bueno nuestros ojos azules es una baraja un poco curiosa porque aparte de los ojos azules tiene alguna cosita de nivel 8 por aquí este señor nivel 9 tiene este nivel 1 que está muy bien la estrategia de 8 8 y 9 sacamos uno encima del otro y nada podemos ver un poco de que se trata se trata de sacrificar estos monstruitos robar cartitas traer a los dragones tiene dragones definitivos que puede traer polimerización para traer la fusión potente esta la puede hacer sin polimerización tiene esta sin coronía no tiene la otra eso es curioso ha optado por esta bueno cada uno opta por lo que quiere no hay nada que decir y nada este pozo ya ha llegado aquí lejos y ya está básicamente ese sería el resumen que votéis porque por votar obtenéis recompensas aprovechar bien los eventos y nada espero que os haya gustado ya sabéis dadle a like suscribiros compartidlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!